¡Alegría, diversión! Esto es lo que traemos para ustedes en Puerto Rico. ¡Gara! Seguimos disfrutando en este momento. Mira, un perrito que nos encantó y teníamos que traerlo nuevamente. Él ganó el viernes, estuvo con nosotros y lo quisimos traer para acá. Déjame ir para allá, para los perritos. Voy para allá, un invitado especial. Voy por aquí. Adiós que tú tienes aquí, ma. ¿En serio? Ella trajo su abanico portátil. Oye, que mucho tú sabes Vengo ya mismo contigo Bueno, por aquí el perrito Fuerte el aplauso para el perrito Mi amigo, mira Fue que el viernes lo estuviste con nosotros El viernes Y nos encantó lo que vimos con tu perrito ¿Cómo es que se llama? Guizmo ¿Y tú de qué pueblo eres? Santa Isabel Y entonces me dices que Guizmo hace un montón de cosas bien chéveres Bueno, ahora tenemos por ahí más o menos unos 16 trucos Pero no creo que podrá dar el tiempo para hacerlo A mí el truco es chévere Es más chévere Ponte ahí que te voy a tirar una foto Una foto, ok Guizmo, se llama así como el de la película Como los gremlins Guizmo, la basura, el zafacón La basura, el zafacón Increíble ¿Qué más hace Guizmo? Baloncesto, baloncesto Juega baloncesto Guizmo juega baloncesto Baloncesto, guizmo Baloncesto, guizmo ¿Qué más hace Guizmo? Vamos a contar, contar Good boy Espera, él cuenta, él ve el papelito y cuenta ¿Qué número le vas a enseñar ahora? Le voy a enseñar el 2 O sea que él tiene que ladrar dos veces Sí, dos veces ¿Número? Increíble Increíble Para, 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 productor ¿Qué él va a qué? A sumar ¿Qué él va a sumar? ¿Va a sumar esto? Mira, Quique Se supone que Guizmo sume esto ¿Él lo va a sumar? Él lo va a sumar O sea que tiene que haberlo ladrido Vamos a ver, Guizmo Increíble ¿Vamos al 4 o no? Sí, dale, dale ¿Cuál es el 4? Él tiene que ladrar cuatro veces Cuatro veces Ok Good boy ¿Qué más hace Guizmo? Aquí, 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 aquí Shoot Ahí está Guizmo Eso es Juega, juega, juega bolicia también Oye, tú sabes que ahora Están las alergias por ahí Uh, trampante Ahí está, muy bien Mira, tú sabes que Una, dos El aplauso Mira, yo te puedo pedir algo Yo lo único que necesito es que tú me ayudes con algo Yo tengo a mi Mauricio Que es chizo también Y yo necesito solamente un truco Que tú me enseñes con el truco ¿Está bien? Me enseñe, me ayuda Claro que sí Lo único que necesito es que Mauricio no se haga pipi al lado de mi cama Lo otro está bien ¿Está bien? Con eso es fácil Va a estar bien difícil Es que se hace pipi al lado Y yo me levanto por la noche ¡Ay! ¡Mauricio! Mira, le puedo decir a Guizmo que vamos Sí, claro Vámonos El aplauso para Guizmo Mi amigo, gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes Gracias, hermano Mira, es que nuestra Natalia está en el otro estudio Están con las llamadas telefónicas Recibiendo las llamadas para que aporten con nosotros Para que, mire, dones un pesito, dos pesitos Lo que usted desee Y yo quiero ir para allá Yo quiero ir para allá Voy para allá, voy para allá, voy para allá Que me siga la cámara, Kike Que me siga la cámara Ven por aquí Que me siga la cámara por aquí ¿Qué pasa? ¿También? Qué bueno Mira, por aquí Mira Espérate, que quiero presentarle a alguien que nunca han visto Este es nuestro locutor Jadie Fuerte el aplauso para Jadie Mira Ese es el que hace todos los anuncios Ese es el caballote, Jadie Gracias por estar con nosotros Voy por aquí, voy por aquí Déjame ver por aquí Mira Este es el estudio El estudio de Jadie Jadie sus rayos X Y mira Ese paquete No lo han visto nunca así oscuro Ahí están los participantes ¡Eh, muchachos! ¿Todo bien? Qué bueno Y mira quién está ahí Espérate, grandote Espérate, ya mismo, ya mismo Finito el grandote Viene por 5 mil dólares Ya mismo El grandote Mira Mira No se lo digan a nadie Esa es la novieta team No se lo digan a nadie Esa es la novieta team Por aquí, por aquí Voy para el estudio Mírase Espérate, déjame Mi pan en el sonido Este es el que me pone a mirar a gozar Papi ¿Estás bien? Muy bueno verte Gracias por todo Solo el número uno Gracias papi Por aquí, por aquí Para que ustedes vean Todo lo que pasa detrás de cámara Y lo que no se ve Hola Joa Mira, es la que me maquilla Aquí maquillaje Gracias Joa Para que sepan Es soltera Y vive por ahí Mira Aquí se hace Raymond y sus amigos Raymond y sus amigos Aquí está Raymond El estudio de Raymond Arrieta Nuestro amigo Nuestro hermano Que ya me invito Sale la caminata Por aquí, por aquí, por aquí Mira, ahí están los muchachos Eh, mi pana ¿Todo bien? Ahí está lo que pasa detrás de cámara Por ahí ven los muchachos Ahí vienen Por aquí, por aquí, por aquí Ahí está el El Lo que yo me diste y eso No queda por acá El camerino, el camerino Déjame ver por aquí Yo creo que era por aquí Vale Por aquí Están viendo Algo que nunca se ve Están viendo todo lo que no se ve En Telemundo Aquí tenemos la escenografía Tenemos por aquí Todo lo que tiene que ver Con los vestuarios Están por ahí Déjame ver por aquí Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vamos a ver Y tenemos aquí los teléfonos Tenemos aquí los teléfonos Hola, hola Hola Alex Hola Natalia Qué bueno Estoy en el estudio De día a día A ver María Natalia cuéntame Qué está pasando aquí Estamos recibiendo Donaciones Mira De 5 De 10 De 50 De 100 De todo Porque queremos exceder Las expectativas Queremos cumplir Ese millón de dólares Que estamos necesitando Mi amor Qué bueno verte Cuéntame Gracias a ti El gusto es mío Mi amor Qué está pasando Cuéntame Tú sabes lo que está pasando Yo llevo desde esta mañana Y hay tanto amor Tanta alegría Tanta gente queriendo donar Que se le llena el corazón A uno así de grande El puertorriqueño es bueno Se es bueno Y se nota por aquí Por las líneas Todo el tiempo Mucha gente mayor También Llamando para donar Que sabemos que tienen poquito Y aún así Quieren hacer su aportación Yo quiero coger una llamada ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hello Se enganchó Se enganchó Se enganchó Deja que coja otro por ahí Mira quién está aquí Mira Chabón Mira quién está aquí Chabón Qué bueno verte Estamos contentos Y gracias a todo ese público Que ha estado llamando Tengo gente aquí en línea No ha parado el teléfono de sonar Así que haga su aportación Como yo digo siempre Hacer el bien se siente bien Así que vamos a aportar Que hoy es el último momento Para hacerlo Claro que sí Ya Raymond está Mira a punto de salir Lo vamos a ver en breve Ya me invito Quiero hablar con alguien Natalia Quiero hablar con alguien Espérate ¿Con quién hablo por aquí? Mira por aquí Por aquí Hola mi amor ¿Cuál es tu nombre? Del Marí Heredia ¿Del Marí de qué pueblo? De Carolina ¿Con quién tú hablas? Con Pilar Torres Con Pilar Déjame hablar con Pilar 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 mi amor Te habla Alex DJ ¿Estás bien? ¿Estás viendo el programa? Pues mira mi amor Te envío un besito por cámara Mira Dios te bendiga mi amor Pilar Y gracias Gracias por tu aportación Gracias por tu aportación Te dejo por aquí con la chica Con la hermosa chica ¿Está bien? Ok Deja ver por aquí Dime Natalia Cuéntame ¿Qué ha pasado? ¿Esos teléfonos han estado Todos el día sonando ahí? Han estado sonando Y queremos que sigan Que sigan sonando Y que mira Que se exploten esas líneas Muy bien Deja ver por aquí Otra llamadita Quiero coger otra llamada Por aquí ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? ¿Quiero hablar contigo? ¿Qué me habla? Hola Se asustó Se asustó Se asustó Se asustó de por aquí Por aquí tenemos ¿Cuál es tu nombre mi amor? Johnny Scott ¿De qué pueblo? De Begaltas Y estar aquí ¿Te hace feliz? ¿Te hace contenta? ¿Te pones contenta por estar aquí? Sí Contenta ¿Verdad? Gracias por estar con nosotros Mira Nosotros Me tengo que ir Natalia Espérate Voy Me voy Me voy otra vez Me van a dar una regañada mañana Esto de llevarme a la cámara Por donde me dé la gana No puede ser Me va a decir el productor Natalia nos vemos ahorita Muchachos nos vemos ahorita Voy por aquí No puede ser ¿Cómo que tú estás haciendo Lo que te dé la gana? Entrando por donde quiera Feli ¿Cómo que hacemos Lo que nos dé la gana? Mira por aquí Mira están viendo Todo lo que no ven Ustedes en su casa Esto es Telemundo Además De ser El mejor canal de Puerto Rico Las personas que trabajan aquí Son otra cosa Esto es Telemundo Vamos para allá Debe ir para allá Voy para el estudio Voy para el estudio Ahí está Saluda a Joa Saluda a Joa Joa Corre Por ahí viene Ana Eso Y voy Y voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Voy por aquí Llegué a nuestro estudio Vamos en vivo Puerto Rico ¡Gana! ¡Gana! ¡Alegría! ¡Ay! Ya llegué Llegamos Llegamos Y en este momento Me dicen que ya la caminata Arrancó Así que nos vamos con Lourdes Collazo Lourdes Bueno Alex Me encuentro aquí Literalmente a punto de comenzar esta caminata Como ven Este es el camión La tumba coco Que lleva la música Con el jingle Le da vida Y unos pasitos más adelante Está la guagua Que escolta a Raymond Estamos a solo segundos De comenzar esta caminata Que comenzó en Guánica Y ha ido haciendo sus paradas Ha ido Yauco Guayanilla Adjuntas Sidra Guapuena Distintos pueblos Hasta llegar aquí a Bayamón Están haciendo la oración Al final A veces nuestro camarógrafo Pasa por aquí Estamos en vivo Para Puerto Rico ¡Gana! Está ahora mismo Carito Haciendo la oración Y el último grito Para dar inicio A esta jornada de Da Vida Caminando con Raymond Ha sido una jornada Llena de muchas emociones Desde principio a fin Paciente que se le acercan A Raymond Personas familiares Y sobrevivientes De cáncer Que le dan gracias a Raymond Ya como están escuchando Comenzó la música Con el jingle de Da Vida Cantada nada menos Que por Dagmar Y como ven este Raymond En el justo momento Antes de salir Acompañado de los artistas Y distintas figuras públicas Que lo han acompañado En especial Los que comenzaron Desde el primer día Eduardo Ferrer Hermano de Héctor Ferrer Los hijos De Héctor Ferrer También Tommy Ramos Todos ellos Han estado Desde el primer día Y muchos otros artistas Hoy está Melina León Está Oscarito Está el elenco De Exatlón Chelly Cantú Ganadora de Exatlón De la primera temporada Y también los participantes De la más reciente edición Salimos de aquí Del complejo de soccer De Bayamón Directamente A un fin de fiesta En Cataño Tiene que estar Todo Puerto Rico Pendiente de esta fiesta Que comenzará A las 7 de la noche Que no va a pasar En esa fiesta Y Alex Y pueblo de Puerto Rico Es bien importante Que sepan Que esta fiesta No es de Raymond Esta fiesta No es de los artistas Es una fiesta De pueblo Por cada uno De los pacientes De cáncer Que reciben tratamientos Del hospital oncológico La meta De Raymond Como dijo hace un momento Es de un millón De dólares Que él quiere Que llegue A el hospital oncológico Y que se traducirá En servicio Para cada uno De los pacientes De manera Gratuita Y hay que ver Las personas Que están esperando A Raymond Ahí en la salida Del complejo De soccer Todo esto Se lo estaremos Llevando también En nuestra edición De las 5 de la tarde De Telenoticias Da vida Caminando Con Raymond Siga disfrutando Alex De esta transmisión Y volvemos A las 5 de la tarde Oye como grita El pueblo Alex ¡Vamos! Yo soy boricua ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! ¡Que yo soy boricua! Todo el mundo con la mano Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Lo que se sienta orgullosa Es ser boricua como yo Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba Los que están con Raymond Con la mano arriba Yo soy boricua Que yo soy boricua Estamos con Raymo Estamos con Raymo Que yo soy boricua Puerto Rico lo hace mejor Puerto Rico lo hace mejor definitivamente Eso es Puerto Rico En este momento nos vamos con un juego Porque queremos que nuestro amigo Edwin Edwin, Edwin de qué pueblo? De Coamo Y tengo por aquí a Fernando De Coamo Fernando de Coamo Mis amigos, mira Hemos diseñado este juego para hoy Porque se llama El Grandote Rookie El Grandote Rookie Uno de ustedes dos Va a ser El Grandote Y el otro va a estar afuera Yo tengo una moneda Y la voy a lanzar Si usted pierde la moneda Si usted pierde Usted va para afuera Porque obviamente El que está adentro Va a tener más oportunidad De ganarse los 200 dólares Pero si lo habla con fuerza Puede ganar esos 200 billetes Mi amigo Edwin Tú me dices que de qué pueblo tú eres? De Coamo De Coamo Anda con el muchacho de Coamo Y usted anda Usted tiene no O ya es soltero Soltero Usted es soltero Muy bien Usted es soltero Y por aquí Fernando? Soltero Pero aquí todo el mundo es soltero El productor Todo el mundo es soltero Aquí Ok Que tú vas Caro o Cruz Dime Cara Ok Si aparece cara Pues tú vas afuera Te damos oportunidad También si aparece Cruz Que amigo va para acá ¿Está bien? Ok Cruz Eso significa que tú vas para afuera Y tú vas para adentro Edwin Agárrate ahí Edwin ponte eso ahí Ok Aguanta aquí Mira Si tú sacas A mi amigo Edwin De aquí del cuadro Tú te llevas los 200 dólares Bien fácil Tú sacas a Edwin del cuadro Tú Te llevas los 200 dólares Pero Edwin Si a ti no te sacan del cuadro Tú te llevas los 200 dólares Ponte los guantes Fernando Tienes que hablar fuerte a mi amigo Son 200 dólares en efectivo Estamos listos El grandote rookie El grandote rookie Vamos allá Y después ahorita Banco Finito Ven acá Estamos listos Finito Que venga el grandote Que venga el grandote Rápidamente Que venga el grandote Para que le den las intuiciones Ven Finito rápido Ven acá Finito rápido Ahí viene Finito el grandote Finito ya mismo Finito ya tú vas por 5000 dólares En breve Va el grandote ya mismo Por 5000 dólares Y me dicen que El grandote de hoy Está grande Tú vas a ti Finito Siempre Siempre Voy contigo ya mismo Fuerte el aplauso Para Finito Estamos listos Estamos listos Mi pana Fernando Tiene 10 segundos Para sacar a Edwin Si tú sacas a Edwin Te lleva los 200 dólares Tú Si a ti no te sacan del cuadro Tú te llevas los 200 dólares Estamos listos en pantalla Maestro Estamos listos 10 segundos 10 segundos Háralo un poquito más Háralo un poquito más Ahí tensa Fernando ¿Estás listo? ¿Estás listo? Edwin Háralo Ponte de alguna manera Ahí Ahí Edwin ¿Tú crees que tú lo saques de ahí? Seguro Vamos a ver Son 200 dólares El grandote rookie El grandote rookie Edwin Son 200 dólares En efectivo Yo creo que de aquí Tú te sacas una novia Después que te vean allá Te va a sacar una novia Tenemos los 10 segundos En pantalla Maestro Cuando yo diga 3 2 1 10 segundos 8 7 Lo saca Lo saca Lo saca Lo saca Se acabó el tiempo Eso quiere decir Que Edwin Se lleva los 200 dólares Alegría Edwin Muchas felicidades Fernando Lo hiciste muy bien Excelente Seguimos disfrutando Pasándola súper bien ¿Quién está ahí? ¡Tatín! ¡El aplauso para Tatín! ¡Tatín! ¡Eso! ¡Ale! ¡China bondada! Mira Ale Tenemos las clases de payasos Que empezamos el sábado 8 Hay clases de payasos Sí, le vamos a dar clases A todo el que quiera Aprender el arte del payaso Lo único que tienen que hacer Es llamar al 787-313-1714 Eso está bien interesante Los que quieran tener una profesión Descubrimos todo Maquillaje, vestuario Magia cómica Cómo trabajar Cumpleaños Figuras de bomba ¿Qué número es? 787-313-1714 Oye, Tatín Tú como que te hiciste algo en el pelo Como que está elito ahora Eso es Doña Edía Ya es Juana Edía Acá la que me peina Te voy a traer la foto Para que la vea Cuéntame Tatín ¿Qué tenemos? Mira Tenemos la magia de hoy Bueno Me imagino que sí Que me van a dar tiempo Lo que pasa es que yo quería apostarte Digamos Un dinerito Un dinerito Un dinero 800 pesos 800 dólares Vamos a apostarlo Vamos a apostarlo Si yo logro Un minuto Si yo logro que ese dado Caiga en el número 8 Yo gano Si tú me dices un número Y cae en el tuyo Tú te llevas los 800 dólares ¿Está bien? ¿En serio? En serio Vamos a ver Y eso no lo di Adolfo No, eso no lo di Adolfo Perdón, pero Puerto Rico gana Puerto Rico gana Muy bien Ok, preparado Cuéntate Uno Yo tengo que decir un número Tú tienes que decir un número El 3 El 3 Y yo digo el 8 El 8 Preparado Dale Uno, dos, tres Eso Y ahí está Mira Cuéntanos los dados Mijo Para que tú veas Que caí en el 8 Por la mano Por la mano Cuéntanos 3, 6, 7, 8 Así que Papá El aplauso para Tatín Son míos los chavos Mira Tatín Yo vengo ya mismo contigo Pero Lo próximo Viene Grandote Y seguimos viendo Lo que está pasando En la caminata con Raymond Esto es Puerto Rico Y luego de la pausa Sigue la diversión En Puerto Rico Gana por Telemundo Dinero Dinero Gana muchos premios Gana, gana Puerto Rico Gana Diversión pa'l pueblo Show de juegos Concursos Moderos hermosas Diversión pa'l Diversión pa'l Gracias.